En este acalorado debate termina y concluye el senador Martínez diciendo que no se le dé el trato que Obrador le da a Monreal. Yo le quiero recordar que el día de ayer, justo ayer, que llegué de manera respetuosa a su escaño, fui recibido con una mentada de madre, expresada de tus palabras, con hablas de altura, cuando te conduciste conmigo con bajeza. Entiendo que cada quien da lo que representa y lo que tú representas, lo que tú representas Germán, es una historia de traiciones, hay que ver hacia atrás. Traicionaste a Calderón, lo traicionaste, traicionaste a López Obrador, lo traicionaste, porque gracias a ese espacio que tú tienes se te dio una senaduría plurinominal, porque dudo mucho, dudo mucho que vayas a ganar un día una elección. No hay manera, no tienes manera, representas lo que eres. Y yo te pido que seas respetuoso, porque yo jamás lo he sido contra ti. No voy a caer en una confrontación, porque el trabajo que yo realizo, con la confianza que me da el presidente de la Jucopo, es generar el buen ambiente y la gobernabilidad. Pocas veces subo a la tribuna para debatir, que me encanta, pero trato siempre de generar conciliación y lo sabes bien, voy a seguir en esa tesitura. Tú me recibiste con una mentada, yo tengo un carácter explosivo, pero tengo estatura política, eso tú no lo conoces, tú no lo conoces. Y yo quisiera expresarle al Grupo Plural Independiente que son independientes porque así se denominan, son un grupo sin partido político. Y los que tienen representación en los órganos de gobierno son los partidos políticos. Por eso el PRD tiene una representación. Seguramente dirán, Encuentro Social no tiene partido político. Sí, solamente que aquí hemos ponderado el acuerdo, la estatura política, que vuelvo a repetir, no la conoces y por eso respetamos a Encuentro Social, por eso lo respetamos, por ese acuerdo, que así fue el saque en el 2018. En el 2018 tuvieron representación. En este arranque de legislatura volvimos a ponderar la política y la vamos a seguir ponderando. Yo te invito a una reflexión serena, que si tienes una inconformidad, tú eres un buen abogado constitucionalista, que la mesa directiva evita el resolutivo y lo puedas impugnar, lo puedan impugnar, es su derecho, no pueden renunciar a ello. Pero lo que no se vale es que exijamos un respeto cuando no lo damos. De mi parte te ofrezco respeto y te sigo ofreciendo el canal de interlocución que siempre hemos tenido. Es cuanto.